Así que, ¿su nombre cómo es la señora? Yo Amanda Beatriz Miller. Luis Orlando Revesco Miller. Está bien. Y están desde anoche que tenía que salir el colectivo Andesmar. O sea, de ayer. De antes de ayer estaba. Claro, de antes de ayer. Sí. Y anoche salía el colectivo Andesmar hacia San Rafael. Y le informaron que estaba roto y que se había quedado en Santa Rosa. Y llegaba en la mañana, aproximadamente entre las 10 y 11 de la mañana. Claro. Todavía estamos en Merem. Y todavía estamos en Merem. Estamos en la espera, sin nada. Así que hacen tres días que están acá en la terminal. Y están de visita acá. Estamos de visita, exactamente. Y tuvieron que dormir en la terminal. Sí, sí. Ahí el primer día la llevaron al albergue, a un albergue. Sí. Y bueno, yo tuve que quedarme acá a dormir. Así que era como era exclusivamente para mujer. Y han viajado ya antes en la empresa Andesmar. Sí, sí. Y han tenido algún... Y han viajado a Santa Rosa, que ahí es donde tenemos una hermana. Sí. Y bueno, y la primera vez que venimos acá ahora y... Y se encuentran con ese problema. Sí. Sí, claro. Y te complican lo que es el trabajo. Tenías que presentarte a trabajar y... Exactamente, sí. Y no pudiste llegar a tiempo, digamos. No, sí, sí. Y a mí me habían detenido los... Sí, tiene la parte de oculista que ya tenía el turno, así que bueno... Para operarme. No tiene que haber perdido el turno, así que bueno, simplemente voy a sacarle. Qué dable. Porque este ojo no lo tengo. Claro. Pero no he operado. Está bien. Y este me lo tienen que operar para... No voy a ver mucho. Sí, sí. Pero voy a ver un poco. Pero necesitaba llegar al médico y perdió el turno, digamos, que había sacado. Sí, sí. Volver a volver a sacar. Con lo que implica tener que a veces sacar un turno que te lo dan para dos o tres meses o... Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, es así el papo. Bueno. Y ahora están esperando. Ahora esperamos... Y no saben todavía el horario que va a llegar. Sí, vamos a ver. Y a qué hora van a llegar todavía a San Rafael. No sé a qué hora íbamos a llegar. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, señor.